Tenemos el enorme gusto de tener a Fernando Ruiz, expresidente de Fopea, profesor universitario, gran colega, gran periodista. Para pensar un momento, ¿dónde estamos parados hoy por hoy con presión al periodismo en la Argentina? Fernando, querido, gracias por estar ahí. ¿Cómo va? Buen día. Hola, Gustavo. Muy feliz día. Igualmente, amigo. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿cuál es tu evaluación? Yo noto particularmente que hay, por supuesto, nada, luces y sombras en el periodismo, como siempre. Hoy reflexionaba sobre las conferencias de prensa, ¿no? De Manuel Adorno, hace tres días que no se están dando, y algunos creen que lo que tendría que hacer es que no vayan los periodistas y abrir una suerte de convocatoria popular para que vaya quien quiera hacer preguntas, como si eso fuera periodismo. Me parece que estamos totalmente sin entender de qué se trata nuestra profesión, ¿no? Sí, sí, eso es una forma de, de alguna forma, ningunear a los periodistas. Exacto. Hacer eso. Que está bien, o sea, uno no se puede oponer a que ciudadanos comunes, por supuesto, pregunten a los periodistas, pero eso estaría perfecto. Igual, a mí me gustaría que también los medios principales prioricen esas conferencias de prensa y manden a muchos periodistas, o sea, es un espacio que hay que usar, que hay que aprovechar. Claro, claro. Porque a veces también hay pocos periodistas profesionales que van ahí. Entonces, porque se dice que no pasa nada, que no dice nada, que no es una, no, no, no podría, no sería un espacio que pueda utilizarse, pero sin embargo hay que aprovechar todos esos espacios para difundirlo. Viste que ahora Fopea propuso hacer incluso conferencias de prensa federales. que puedan preguntar periodistas de las provincias, ¿no? A esta altura eso no había por qué. Y aparte la tecnología lo permite, ¿no? Qué lindo sería que participen periodistas de distintos medios que hagan preguntas. Claro, viste que siempre el periodismo queda muy porteño en la discusión nacional. Exacto. Así es. Exacto, exacto. Fernando Ruiz Raúl Vázquez te saluda, es un placer, ¿cómo andás? Raúl, igualmente, feliz día. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Vos sabés que dentro de las luces y sombras que planteaba Gustavo, también pareciera haber luces y sombras claramente desde el Estado, digo, en marzo o abril creo que Fopea planteaba que 4 de cada 10 agresiones a la prensa habían tenido como protagonista a Milet o a alguno de sus ministros, ¿no? Y de alguna forma uno viene cotidianamente escuchando descalificaciones, insultos, bueno, acusa y agrede Milet verbalmente a periodistas y a medios. Y como tenemos esto, también tenemos lo saludable, por lo menos hasta hace 3 días de las conferencias de prensa de Adorni, que me parecía interesante escuchar día a día la voz del gobierno, ¿no? ¿Cómo calificás esa dualidad entre la posibilidad de escuchar la voz del gobierno y la otra punta, ver cómo casi permanentemente agrede Milet y sus ministros al periodismo? Claro, claro. De hecho, pobre Adorni siempre tiene que tratar de explicar lo que quiso decir o lo que no quiso decir o por qué no lo dijo, ¿no? Son todos explicadores del presidente, que por sí es un anarquista de las palabras, por lo tanto es inexplicable, ¿no? Y además, recién está empezando, así que yo no creo, y además no lo veo corregible a Milet, me parece que no va a cambiar su estilo discursivo, así que nosotros vamos a tener que disociar de alguna forma ese discurso explosivo con los actos de gobiernos reales, va a ser una tarea compleja para el periodismo. Lamentablemente. Estaba pensando que inclusive, en algún momento, inclusive, a ver, creo que fue, acusó a Silvia Mercado y también en su momento me parece que había acusado a Mario O'Donnell de tergiversado, falsear datos para perjudicarlo y que les iba a hacer juicio y demás, después, con el tipo se prendió. Por estupideces, además, por estupidez. Acordate que con Mario O'Donnell era porque iba a tomar un auto oficial para volver de Seix. Exacto. Y era lo que, ni siquiera lo dijo María, lo dijo el mobiliario que estaba en el Seix, y lo dijo porque se lo había dicho en la unidad oficial. Así que ni mi edades de pronto escalan en forma explosiva, ¿no? Pero eso no forma parte de la presidencia. En estos cuatro años vamos a tener esa rutina. Pero por eso digo, nosotros tenemos que ocupar los espacios. O sea, en las conferencias de prensa de O'Donnell tendrían que estar los 15, 20 medios principales de la Argentina, siendo muy rigurosos en las preguntas y hacerlo trabajar a dormir. Es verdad, Fernando, que no solo este gobierno maltrata al periodismo, el anterior también lo hacía. Claro, claro. Y se ha trabajado mucho en esto del periodismo militante y demás, con luces y sombras. Yo siempre digo lo mismo, en todo grupo humano hay gente maravillosa y gente detestable, ¿no? Pero se le ha hecho mucho daño también al periodismo desde la valoración social que tenía, ¿no? Hoy, si no opinás dentro de la grieta, bueno, sos un enemigo para muchos sectores. Y esto realmente es una locura. Hay mucha gente que opina con absoluta claridad profesional, ¿no? Tibieza, le dicen, sí. Sí, exactamente. La moderación, que es una de las claves de los procesos democráticos, ¿no? La posibilidad de analizar los problemas públicos con cierta variedad de opiniones, con matices. Es hoy mal vista, ¿no? Haga patria, insulte un moderado, podría ser el lema de estos sectores. Claro. Es verdad. Qué locura. Fernando, bueno, vos como expresidente de Fopea podrás respondernos. Tengo entendido que, de alguna manera, Fopea tiene presencia de al menos, ¿cómo decirlo? De al menos un monitor en cada provincia que actúa de acuerdo a la metodología de registros y plantea cómo se trata el periodismo y la libertad de prensa en ese sentido. ¿Se ha mejorado en ese aspecto o seguimos con estas provincias que ya conocemos, casi feudales, ¿no? Que no dejan... No te vayas a provincias. Hay municipios del cubano bonaerente que son iguales. Sí, me imagino. Estaba pensando más que nada en Tucumán y, bueno, el inefable Infrán, ¿no? Pero digo, ¿cómo ves la situación hoy? No ha habido una gran corrección en esas... en feudos. Pienso en Santiago del Estero, incluso en Corrientes, en Formosa. Está muy cristalizada la situación y, a su vez, ha habido un efecto que es que los medios de Buenos Aires tenían corresponsales muchas veces en las provincias que contribuían a generar cierto espacio de libertad mayor porque era gente que podía hablar con cierta libertad porque estaba contratado por medios de Buenos Aires. Pero como ha habido un retiro grande de los medios de Buenos Aires, de muchas provincias, eso ha afectado un poquito la discusión pública de esas provincias, ¿no? Y ha permitido como que esos microautoritarismos tengan más... Curiosamente, que el microautoritarismo tenga más libertad, ¿no? Para reducir la libertad de los otros. Así que eso está afectando y está bastante cristalizado. La situación económica de los medios no ayuda, Raúl. Que genera una cantidad de dependencias de los medios locales en las provincias que, ¿viste cómo es? Cuanto más necesidades, menos libertad. Es verdad. Es verdad. Fernando, querido, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar un poquito cómo está el periodismo hoy por hoy en la Argentina, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Te mandamos un gran abrazo, buen fin de semana y feliz día. Abrazo enorme para ustedes, feliz día. Abrazo a mi amigo. Fernando Ruizén, profesor de periodismo, ex presidente de nuestro foro, de Fopea, el foro de prensa, que como bien señalabas, Raúlito, gracias a Dios que lo tenemos, ¿no? Es una manera de defendernos, de monitorearnos, de ver por dónde andamos, qué nos está pasando. Gracias. Gracias.